La Iglesia de Santiago de Peñalba, en Peñalba de Santiago, es sin duda una de las joyas del patrimonio leonés, pero lo que no cabe duda es que esta iglesia es la joya escondida en el rincón más bello, legendario y hasta mágico de la provincia, el Valle del Silencio, tan cercano a Ponferrada como alejado y casi inaccesible por una carretera que recuerda a los viejos caminos carreteros. Allí, en aquella iglesia y aquel valle, pervive la memoria del santo Eremita Genadio, las piezas de ajedrez más antiguas que se recuerdan y unas pinturas que es difícil entender cómo han sobrevivido a mil años de avatares, silencios y humedades. Pero ahí están, y de ellas dice el especialista Pablo Longoria. Son de un interés y una belleza excepcional, yo creo que acabarán siendo patrimonio de la humanidad antes o después, porque lo merecen. Son bastante únicas en España y la iglesia es únicamente que la suerte de haberse conservado, precisamente porque está en medio de ninguna parte. Esa iglesia, en mitad de ninguna parte, está hoy llena de andamios que esperan comenzar una importante, compleja y necesaria restauración, la de sus pinturas. Curiosamente, la suma de la belleza del templo y la del lugar que la alberga, su ubicación en un pueblo que hace honor al nombre del valle, que no llega a una decena de habitantes, propició que se fijara en el conjunto la Fundación Mundial para los Monumentos, una organización privada internacional que se dedica a salvaguardar el patrimonio cultural por medio de la conservación de sitios y monumentos. Su director de proyectos en España, el arquitecto Pablo Longoria, recuerda cómo se fijaron en Peñalba y los motivos para realizar la restauración de sus pinturas. La elección del lugar fue en base, primero, al interés que genera internacionalmente la España vaciada desde hace ya años, cómo se ha ido despoblando este pueblo que es una maravilla. Entonces, nos planteamos cómo podemos ayudar desde nuestros pocos recursos como organización dedicada a la conservación del patrimonio y qué mejor forma que darle valor a su joya. El siguiente paso era la colaboración, el permiso del propietario, la iglesia y Antolín de Cela, rector de la Basílica de la Encina y párroco de la Iglesia de Santiago de Peñalba, que mostró su excelente predisposición. Por la excelencia del trabajo. Esta iglesia y estas pinturas se merecen el máximo cuidado. Nosotros empezamos trayendo a un experto alemán que había trabajado con la UNESCO, a Werner Schmidt, para estudiar las pinturas, para tener una primera impresión. El proyecto de restauración de las pinturas ya estaba en marcha. Después de la opinión de los técnicos y en coordinación con la propiedad, la iglesia y la Junta, como encargada de velar por el bien patrimonial, era el momento de encargar el proyecto. Siempre bajo la premisa, explica a Longoria de la excelencia y buscando establecer unos criterios de actuación que respeten todas las etapas por las que ha pasado esta iglesia, desde el siglo X hasta ahora, y que al final las pinturas restauradas ofrezcan una buena lectura de la secuencia. Encargaron el proyecto al que definen como un equipo de relevancia internacional, dirigido por Antonio Sánchez Barriga, con la experiencia exitosa de numerosos trabajos similares en países diferentes. El citado director recuerda las frases que han ido desarrollando de su trabajo, que comenzó con la redacción del proyecto que entregaron hace dos años y actuaba sobre otra restauración realizada en el año 2005. Este proyecto contemplaba una intervención en tres puntos. Las frases que iban a través de la historia del monumento eran las pinturas que se entregaban desde el siglo X hasta más o menos los encarados finales que nosotros pensamos que son del siglo XIX e incluso algunos que se añadían en el siglo XX. Nosotros respetamos en todas nuestras intervenciones la parte histórica de todas las pinturas que se hayan intervenido. Lo difícil en estas intervenciones es que se clarifique una parte de otra sin eliminar alguna de las zonas que sean más cercanas a nosotros o más antiguas. En un principio se pensó, por las noticias que teníamos, que se pensaba mucho mejor que el ladrillo que usted ha visto en los muros, que son los más antiguos, se lograse ganar en presencia estos ladrillos y eliminar partes que serían hasta el barroco o... Pero después de estos estudios que nosotros nos hemos acercado, tanto como Isidro y buscar paralelos, nos hemos notado que hay pinturas que son mucho más antiguas, cercanas, bueno, posteriores al siglo X, que podríamos llegar al siglo XII o XII aproximadamente, casi 150, 200 años después. Una vez llegados a este punto del proyecto, lo complicado reconocen es definir cómo realizar la restauración para que en el resultado final esté perfectamente definido el paso del tiempo. Esto requirió nuevos estudios que han provocado retrasos en el proyecto, pero explica el director del mismo, creemos que podemos llegar a definir perfectamente el paso del tiempo y repite lo que parece el lema del proyecto, primero la excelencia por encima de las prisas. Para esta complicada decisión de definir y plasmar el paso del tiempo, las distintas pinturas que han convivido en estas históricas paredes y ábsides contaron en el equipo con el catedrático Isidro Gevango, de excelente currículum y mucha experiencia, especialista en arte románico y prerrománico, encargado también de la musealización de San Isidoro. Aquí lo que hago es el estudio identificatorio de las formas, que es lo que llaman los especialistas la iconografía y la secuencia constructiva de las pinturas. Fruto de los estudios realizados recogidos en un amplio dosier documental y fotográfico, Van Gogh habla de tres grandes fases que van desde las pinturas tardoromanas hasta las últimas restauraciones recogidas por Gómez Moreno, sin olvidar las veces que se han tapado las pinturas, los encalados y lo que se pinta sobre ellos. Su dictamen es mantener la ya citada secuencia en el tiempo, que abarque todas las épocas de la Iglesia y sus pinturas. Yo no sería partidario de suprimir nada, sino de ir dejando como testimonio de estas distintas fases, porque si seguimos suprimiendo nos terminamos quedando sin nada. Entonces, ir dejando como testimonios de lo que se conserva ahora mismo y con claridad son estas fases que yo estoy indicando, en donde los especialistas pueden discutir si una es más allá o más acá, pero lo que sí es cierto es que es una fase. Y que quede el testimonio ahí. Y por otro lado, la simple limpieza de lo que existe y de lo que estamos viendo va a hacer resaltar el templo, porque en este momento, si os fijáis, todo lo que está pintado tiene como si fuese polvos de talco encima, una capa blanquecina que queda muy feo. Se muestra convencido de que merece la pena no dar pasos en falso en este proceso, pues asegura, se trata de una obra excepcional para el arte occidental. Son conscientes en el equipo de que los retrasos han causado cierta polémica o desazón en quienes esperan el final de las obras, las visitas sin andamios. Recuerda a Sánchez Barriga que se han tenido que hacer nuevos estudios y otras circunstancias añadidas. Nosotros queremos empezar ya a lo que es la verdadera intervención, que es una consolidación de parte del muro, las sales, eliminarlas. Este blanquecino que queda en superficie, que en la anterior intervención, con un razonamiento que tampoco lo estoy criticando ni nada, que se deja, seguramente hay que pensando en una fase para poder continuar, este blanquecino se puede quitar, eliminar, dejar la capa de la pintura original en superficie y luego nosotros una fijación y consolidación que hay hoy zonas que están en peligro de caer. Y si lo aprueban ya, se atreven con un tiempo para realizar la obra, tres meses y que la iglesia de Santiago de Peñalba no solo luzca sin andamios, sino que sobre todo luzca las nuevas pinturas restauradas.